¡Suscríbete al canal! El fin de la cuarentena, que la salida de la pandemia de la cuarentena iba a blanquear los problemas y es lo que estamos viendo. Empezó obviamente con el mercado cambiario, la brecha. La idea general siempre fue que este programita económico a 30, 40 o 50% de brecha podía funcionar, pero a 100 no hay vida. Es muy difícil que el mercado cambiario funcione normalmente. Tenés pérdida de reservas casi por quinto mes consecutivo. Si sacás junio, que fue un mes excepcional por más, está teniendo una nominalización al alza en la tasa de inflación. Algunas buenas noticias, obviamente la economía está rebotando, se está recuperando, pero está todo muy justito. Y lo que está claro es que ni el arreglo de la deuda, ni el envío del presupuesto, ni un probable o posible acuerdo con el Fondo Monetario han logrado cambiar las expectativas, porque las expectativas se basean en los hechos de la realidad. Rodolfo, vuelven a algunas recetas, ahora que hay faltantes de materiales para la construcción, se quiere aplicar la ley de abastecimiento y algunas fórmulas que se habían aplicado antaño. ¿Son útiles esas recetas? No, 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 ya se estuvo haciendo, aplicando la ley de abastecimiento con precios máximos muy estrictos para la industria de la alimentación. No sé si hay faltantes, pero está claro que los precios máximos que ha puesto la Secretaría de Comercio para los productos alimenticios, para alimentación industrializada, está con retrasos significativos, afectando la rentabilidad y el futuro abastecimiento en la industria láctea. Y lo mismo va a ser en materiales de construcción. Materiales de construcción en realidad es un poco peor la situación, porque como es un bien que se puede guardar, que se puede estoquear, que se puede acumular, y hay que entender una cosa, que es economía básica uno, el empresario se mueve con precio de reposición. O sea, si vos vendés una cosa que hoy te dicen que vale 100, pero me imaginás que para reponerlo va a valer 110, o lo vendés a 110 o no lo vendés. O sea, el desabastecimiento tiene que ver justamente con el que el precio de reposición está más alto que el precio contado. Y eso tiene que ver con que el tipo de cambio oficial de 80 pesos, donde la idea básica es que los precios se fijen por el oficial y no por el paralelo. Si en el mercado cambiario se mueve con racionamiento, con restricción, casi que el Banco Central ha puesto un patobica en la puerta del mercado cambiario, diciendo quién puede comprar, quién no puede comprar. Entonces el 80 termina siendo más virtual que real. Entonces está todo ligado. O sea, el desabastecimiento... Vos imaginate qué empresario no quiere vender. Si el objetivo del empresario es producir y vender. Al contrario, el empresario se preocupa cuando hay recesión y cuando no hay demanda. ¿Cuál es el problema de hoy? Que los precios de reposición están por encima de los precios de contado, o de los que pretende la Secretaría de Comercio que hubiera. Rodolfo, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Es inevitable una devaluación y cuándo crees que, si es así la respuesta, cuándo crees que puede llegar? Mirá, no sé si es inevitable o no. Es inevitable que el programa económico actual es inconsistente con el objetivo de 28% de inflación 2021, que más que el número es la tendencia declinante. Argentina está más para tener una inflación igual, o muy probablemente superior al 36% que vamos a tener este año, que va a ir hacia abajo. Después, si el huevo o la gallina viene primero el tipo de cambio, primero la inflación, quién viene primero, quién viene segundo, no lo sé, lo impondrá la realidad. Tampoco sabemos si el aumento del tipo de cambio tiene que ser un salto para después congelarlo, o podés ir de a pequeños saltitos. Lo que es inexorable es que con este programa económico 28% de inflación no tenemos, y después se irá ajustando los precios, los salarios, las tarifas, el tipo de cambio, en el orden, o que el gobierno disponga o que la realidad disponga. La historia argentina dice que cuando lo hace el gobierno hay chance de que sea mínimamente ordenada. Cuando lo hace la realidad, la realidad no espera, es como un tsunami y dice, se hace como se puede. Entonces tenemos que estar preparados. Tarde o temprano la realidad se impone. Gracias, Rodolfo, por esta charla. Le mando un abrazo, gracias a ustedes. Les presentamos LN Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá.